Muchas gracias José, efectivamente tenemos visita, gente de la Universidad Nacional de San Juan. Ustedes saben muy bien que ha comenzado hace poco tiempo un proceso electoral en la Universidad Nacional de San Juan que va a culminar aproximadamente en el mes de junio con las elecciones, justamente a rector y vice-rector de esta Casa de Altos Estudios. Nos visita por la línea Somos Universidad Nacional de San Juan, el decano de arquitectura y candidato a rector, el arquitecto Roberto Gómez y la doctora Ana Naranjo, candidata a vice-rectora. Me da mucho gusto saludarlos, ¿cómo está? Buenas noches, un placer. Gracias, igualmente, gracias por invitarme. Acérquese un poquito. Gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo ha comenzado todo este proceso electoral? ¿Cuáles son las expectativas de cara a esta campaña que está iniciándose? Bueno, nosotros constituimos un grupo de docentes, no docentes, egresados y alumnos en los cuales estamos trabajando desde hace bastante tiempo, tratando de conformar una plataforma y una propuesta para las elecciones que vamos a concretarlas ahora. Digamos, en ese espacio está incluida Ana, que desde el primer momento está trabajando con nosotros y bueno, hoy decidimos oficializar la lista que habíamos acordado en el grupo, que fuéramos como candidato a rector y vice-rectora en esta contienda. Así que bueno, ha sido un proceso, la verdad que ha sido bastante agradable para nosotros porque vamos generando empatía, compañerismo con los distintos sectores y vamos creciendo considerablemente. Este impacto de ya poner la fórmula con Ana ha sido también determinante porque realmente ha caído muy bien en el contexto de la universidad. Arquitecto, ¿y por qué sea la candidatura? ¿Qué hay que aportar, qué se puede llegar a aportar como rector en la universidad? Bueno, yo la verdad que desde que entré al central universitario en la década del 70 fui armándome sin saber que iba a llegar a este momento, pero sí participando en el movimiento estudiantil, después hice toda la carrera desde ayudante alumno, jefe de trabajo práctico, docente, trabajé en arquitectura y también trabajé en ingeniería, ya tengo cargo todavía en ingeniería y bueno, fui secretario, decano, jefe de departamento, ya he hecho toda la carrera que me califica como para poder llevar adelante este trabajo que significa ser sector de la Universidad Nacional de San Juan. La verdad que es un interés, no interés personal, sino interés del grupo que creen que la universidad debe seguir creciendo en una universidad predecible y también con la facilidad que podamos hablar los unos con los otros sin resentimiento, sin discriminación, sin ningún tipo de distanciamiento sea cual fuera el pensamiento de uno, ¿no? Y esto, digo, uno no es lo que dice, sino lo que hace. Yo en el segundo periodo de mi mandato en la facultad fui electo en una sola lista, quiere decir que tenía el consenso de todos, con un 91% de votos positivos, no es que fueron a votar y fueron a votar positivamente por la fórmula que yo tenía con Malilí Navarro. Eso se consigue solamente con el diálogo, con ir trabajando, pensar que uno está en la institución para servirla y que tiene que ir creciendo. Nosotros lo que creemos es que la universidad tiene su prestigio, pero también creemos que podemos seguir aportando algo más. Bien, ¿qué es ese algo más? Ese algo más es decir, profundizar no solo las carreras que nosotros ya tenemos, pero sí a esas creo que hay que ayornarlas un poco, al tema de la actualidad, generar nuevas carreras, respetando por supuesto la estructura académica troncal que tiene la universidad, tener una relación más fluida con el medio, con la sociedad, las instituciones intermedias y los gobiernos provinciales, municipales y nacionales. Creo que tenemos que ordenar respecto a qué es lo que vamos a ofertar para la comunidad, ¿no es cierto? Porque pensamos que la universidad, la misión fundamental es prestar todo su prestigio, toda su formación, todo lo que tiene al servicio de la comunidad donde ella está, ¿no? Y eso se traduce en programas y proyectos que podemos armar en conjunto. Nosotros tenemos varias actividades relacionadas con los municipios, el gobierno provincial y también nacional. Pero creo que deberíamos tener un ordenamiento para ir priorizando cuáles son las actividades que nosotros deberíamos desarrollar en conjunto. Y por supuesto avanzar sobre el territorio, consolidar la base que tenemos en Hachal con Iglesias y Calengasta, con los valles iglesianos y también los medios de comunicación que nosotros, las herramientas comunicacionales que nosotros tenemos y bueno, seguir avanzando porque creo que cada sector ha ido dando su parte para que esto siga avanzando. Nosotros queremos continuar con el crecimiento y manteniendo el prestigio de la universidad, pero dar un paso más en todas las partes que tiene que tener con el desarrollo universitario. Bien, doctora Naranjo, ¿por qué el CIE a esta candidatura vicerrectora? ¿Qué cree usted que tiene que aportar o puede aportar? Bueno, nosotros venimos trabajando de hace mucho tiempo juntos, tenemos una visión muy parecida de la universidad que queremos, de la universidad que se viene y yo desde mi rol de mujer también puedo aportar mucho sobre todo lo que se viene trabajando desde hace tantos años por la igualdad de género, la igualdad social, la igualdad de oportunidades para todas las minorías. Yo me siento muy cómoda trabajando con Roberto, realmente es una persona que escucha, que capitaliza todo lo que uno le dice, realmente es para mí el candidato ideal y el compañero ideal. ¿Usted cree que con el tema de la igualdad de género la mujer ha logrado realmente cosas importantes, pero todavía le falta que logra y le falta camino por recorrer en este tema? Por supuesto, se ha hecho muchísimo en la universidad, pero cuando nosotros vemos todo lo que falta, ahí nos damos cuenta que tenemos por hacer un montón de cosas. La lucha de la igualdad de las mujeres nunca va a terminar. Esto es algo que venimos postulando y que vamos a hacer todo lo posible para que se cumplan todo lo que venimos postulando nosotros desde el espacio Somos UNSJ. ¿Desde la política universitaria se le hace difícil a la mujer llegar a cargos realmente importantes? ¿Es un batallar permanente, diario? Eso ha cambiado muchísimo. Cuando yo ingresé a trabajar en la universidad, hace 26 años, ingresé en ingeniería, y siendo mujer y no siendo ingeniera fue bastante difícil. A medida que han pasado los años, el protagonismo de la mujer en la universidad ha ido cambiando para bien. Hemos tenido cada vez más protagonismo y bueno, ahora podemos llegar a cargos de conducción tan altos como un vicerrectorado, un rectorado. No hay diferencias. No, no, no. Ya casi no hay diferencias. Hay que seguir peleando por los derechos de todos y todas por igual. Bien, ¿y cuál es el próximo desafío que se le plantea a la mujer desde el ámbito universitario? Porque ya se ha llegado a niveles de jerarquía importantes. ¿Cuál es el próximo paso que tiene que dar la mujer? Mantenerse en estos niveles de jerarquía y que esto no solamente quede en la universidad. Tenemos que trascender las puertas de la universidad y que esto llegue a toda la sociedad. Es obligación de nosotros como educadores, como formadores de personas, y también podemos interceder en los criterios de la gente. Y esta igualdad tiene que trascender las fronteras de la universidad. Tiene que llegar a toda la sociedad de San Juan. ¿Por qué se hace tan difícil la relación rector-vicerrector? Generalmente se corta a lo largo de muchos mandatos en la universidad. Tenemos ejemplos palpables. O sea, ¿cómo se puede llegar a solucionar ese tema, esa división entre el mandamás, por decirlo de alguna manera, de la universidad y quiénes siguen? Y muchas veces pienso que pueden ser ambiciones personales distintas o que no ha habido el diálogo suficiente. Esperemos que con nosotros esto no va a pasar porque somos dos personas muy abiertas al diálogo, somos muy tolerantes y siempre vamos con la idea de acercar opiniones en vez de distanciarlas. Está bien, está bien. ¿Se puede decir, para bien, que usted es la continuidad de la gestión del rector Nacisi de ser electo? Yo soy la continuidad de todos los rectores que vienen trabajando porque desde el 1983 que volvemos a la democracia, que es donde yo he tenido participación, tanto Sebastián Villar, que era arquitecto, yo he trabajado con él, apuntaré su candidatura, cuando le tocó a Tulio del Bono también lo acompañé, fue parte de su equipo, con Romeo Platero también y con Oscar Nacisi también. Es decir que siempre digo que el que va sumando le va agregando a esto. Yo y ella no somos candidatos de nadie, somos nosotros los candidatos que nos ha elegido un espacio que compone distintas variantes y ustedes lo van a ver al pasar, cuando vaya avanzando el tiempo, quienes van acompañándonos en esta tarea de llegar al rectorado. También nos acompaña el rector en esto porque él ha decidido que un día nos llamó y nos dijo que nos iba a acompañar porque creía que él, como muchos que lo hicieron, creía también él que podíamos ser una postulación que le iba a hacer bien a la universidad. Eso es la relación. Bien, se habla mucho de que la universidad, la parte conductiva de la universidad está ciertamente distanciado con los exalumnos, con las personas que ya han terminado, no se los convoca, no se los llama, o sea, ¿cuál va a ser la relación con los exalumnos, por ejemplo, con el estamento de alumnos? Sí, eso es verdad, es una debilidad que tiene la universidad. La universidad, salvo excepciones en los grupos de egresados que se juntan y contribuyen y participan, porque en realidad en el Consejo Superior, como en los consejos directivos de las facultades, tienen un cupo de los egresados. Pero uno piensa que, digamos, el que está trabajando en la calle tiene sus obligaciones y a veces es muy difícil sumarle a una actividad más que son, no son difíciles, pero sí que llevan su tiempo, ¿no? El generar normativas, el resolver algunos problemas, proponer algunas cuestiones, llevan discusiones y eso también, digamos, el que tiene que ganarse el pan de alguna manera afuera y que le lleva todo, el abogado, el ingeniero, el arquitecto, les cuesta mucho su desarrollo personal y encima tienen que trabajar voluntariamente para esto y eso es cuesta. Pero, digamos, hay acciones, hay algunas acciones que algunas facultades lo hacen que de alguna manera están dando contención a eso. Nosotros, una de las cuestiones que proponemos es fortalecer esa vinculación, ordenarla un poco más y formalizarla para que tengamos solamente que no es una cuestión de una bolsa de trabajo o de una relación que tenga que ver con el ejercicio, porque para eso están los colegios, sino estar comprometida con las acciones que hace la universidad en las distintas disciplinas, en los programas y proyectos que tiene. ¿Hay que reformular el rol de la universidad de cara a la sociedad? O sea, que no se limite solamente en brindarle a los profesionales que después van a trabajar en la sociedad sanjuanina. ¿Qué otro elemento fundamental puede aportar la universidad? No, yo creo que la universidad tiene la obligación de contribuir a la comunidad a la que participa, poner todo a disposición de lo que tiene la universidad para devolverle porque nosotros recibimos de la gente su aporte, para que nosotros podamos construir, pagar los sueldos, equipamiento, y eso lo hace la gente. Nosotros tenemos la obligación de devolverle a la gente todo eso que nos da. Y para eso tenemos que hacer, como decía recién, una vinculación más estrecha, formalizada respecto a cuáles son los intereses inmediatos de los gobiernos y por supuesto de la comunidad. Eso para nosotros, eso es una cuestión que vamos a fortalecer y creo que va a ser uno de nuestros ejes de nuestra gestión. ¿Cómo imagina que se puede llegar a plantear la campaña electoral que está próximo a comenzar o que ha comenzado con relación a las otras listas que se presentan? Y nosotros nos tomamos nuestro tiempo porque la verdad que Ana, una virtud que tiene, es muy ocupada y muy trabajadora en el ámbito de la universidad. Y nos tomamos los tiempos para ir visitando grupos pequeños. Hemos empezado esta semana anterior a ir, por supuesto nos ha ido muy bien a donde hemos ido porque en realidad los docentes y no docentes no es que están preocupados en elecciones, ellos están preocupados que les resuelvan sus problemas, cómo van a dictar clases, si el edificio funciona o no funciona, si tienen gas o no van a tener, si cumplen con las condiciones para acreditar su carrera, todas son problemáticas que ellos necesitan la resolución. Bueno, nosotros nos acercamos, podemos aportar en función del conocimiento y también ser gestores en este momento, ¿no es cierto? Llevar una unidad lleva su tiempo, su conocimiento y la formación, ¿no? Para llevarla. Y eso también lo transmitimos y de alguna manera vamos dando indicaciones, vamos direccionando los reclamos y en lo que podríamos nosotros aportar lo hacemos sin promesas, pero sí conociendo los problemas y que ellos aporten como también una línea de gestión después cuando nosotros nos toque hacer el gobierno. Se dice comúnmente que con la parte de la licenciada Coca se iba gran parte o se fue gran parte de la futura rectora de la Universidad Nacional de San Juan, ¿cómo vio usted la figura de Mónica Coca? ¿Cómo la estudiaba? ¿Cómo la analizaba? ¿Qué relación tenía con ella? Sí, yo tenía una estrecha relación con ella en su calidad de vice-rectora y yo como decano, que siempre ella me decía que yo era un hombre de experiencia, que le gustaba escucharme, yo le escuchaba mucho a ella porque la verdad que tenía un don de gente impresionante y una simpatía que no era forzada, ella era así como era, se juntaba con alguien, era lo mismo que fuera la ordenanza, que fuera el ministro, ella era igual para todo y tenía esa forma de ser que realmente fue ganando el reconocimiento de la gente, ¿no? Y bueno, por supuesto, ella significaba creo la primera minoría en las elecciones que estamos, lamentablemente su pérdida por supuesto ha desarmado el... Fue un sismo dentro de la universidad, ¿no? Fue realmente conmocionante. Hay una cuestión, lo decía una compañera que de su espacio, ella me decía que bueno, en lo personal y anímico fue muy fuerte para ella y devastador en el tema político porque en realidad toda esa gente que la acompañaba tiene que irse acomodándose en función de sus pretensiones, de lo que hablaba fundamentalmente Ana, el tema de la paridad de género, el respeto a la mujer, de las minorías y la actitud política de conversar, de hablar. Dialoguista. De escuchar, eso para mí es un valor que nosotros estamos tratando de imponer para que llevar otra vez a llevar la universidad por un carril que sea amigable para todos. Seguro. Doctora Aranjo, la impronta de la licenciada Coque en cuanto a eso, ¿no? Al rol de la mujer, al estar presente permanentemente, al ir derribando barreras para la mujer, me parece que es muy significativo para todas las mujeres de la universidad que pretende llegar a cargos importantes, ¿no? Sí, por supuesto, es un modelo a seguir. A mí también me ayudó muchísimo cuando empecé con la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud. Claro. Crear de cero una unidad académica fue difícil. Y por ahí, claro, uno quiere que las cosas salgan antes de lo que se puede. Y me encontraba caminando en el hall del hospital hablando sol y me encontraba con ella y me decía, ¿qué te pasa? Y nos sentábamos ahí en el escenario que había en el hall del rectorado a conversar y me tranquilizaba y me decía. Yo realmente valoro mucho cada una de las conversaciones que tuve con ella. Realmente la he admirado y la sigo admirando por su fuerza y por la lucha por el empoderamiento femenino dentro de la universidad y de la sociedad. Bien. Doctora Aranjo, para terminar ya la nota, a todos los amigos televidentes que forman parte de la universidad y que en el mes de junio van a tener que votar. ¿Por qué es necesario que ustedes lleguen a dirigir la universidad? Cuéntenle a ellos. Nosotros queremos estar al frente de la universidad porque pensamos que la universidad puede mejorar mucho más de lo que es ahora. Nosotros tenemos una universidad de renombre en el país. No la valorizamos por ahí porque la tenemos aquí a la vuelta de la esquina, porque la vemos todos los días, pero cuando uno habla con gente de otras provincias, de otras universidades, San Juan está muy bien posicionada. Nosotros queremos seguir trabajando, somos una pareja de personas que realmente va a dar todo por la universidad. Lo venimos dando, tanto Roberto como yo, dedicamos el casi 100% de nuestro tiempo a la universidad desde hace muchos años. Yo elegí la universidad por sobre la salud, como le decía recién, y Roberto se dedica también 100% a la universidad, dejando por ahí de lado nuestras profesiones disciplinares. Creo que somos una excelente opción para la UNESJ. Seguro. Arquitecto Gómez, ¿por qué debería usted comandar la universidad? Yo tengo para ofrecer mi experiencia todos estos años que he trabajado en la universidad. Conozco cada pliegue de la universidad. He gestionado porque esto es... Hay que saber cuáles son todo el trabajo que lleva la universidad y también el saber escuchar a la gente y saber comprenderla y ir sumando voluntades. No hacer diferencias ni ideológicas, ni... Uno tiene que tener su pensamiento ideológico y político definido, pero que eso no significa, como el religioso o lo que sea, pero eso no significa que sea un distanciamiento para alguna persona que piensa distinto. Seguro. Sino ir sumando. La universidad es muy diversa, muy diversa. Uno puede encontrar posicionamiento totalmente distinto, conductas distintas, metodologías distintas. Pero a todos hay que comprenderlos, hay que sumarlos y pensar que el desarrollo de la institución depende del desarrollo de nosotros. Arquitecto Gómez, doctor Naranjo, le agradecemos la visita a Canal 35. Ha sido realmente un diálogo muy importante. Y va a ser el primero de muchos porque todavía les queda un tiempo de campaña, así que los vamos a recibir nuevamente acá. Muchas gracias por la visita. Bueno, muchas gracias a ustedes por habernos invitado y, por supuesto, vamos a tener charlas ya con detalle de alguna de las propuestas que nosotros tenemos. Bueno, muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Muy bien. La palabra, entonces, de los candidatos de Somos Universidad Nacional de San Juan en Canal 35.1 de la TDA. Nosotros vamos a una pausa, luego seguimos con más información. Todavía queda un rato más de... ¡Gracias!